Bueno, Jorge Cuarenta, el temible jefe de las organizaciones paramilitares en el departamento del Cesar y otros departamentos de la costa atlántica, se está quejando porque no lo dejan hablar del adoctrinamiento de la izquierda en las escuelas. Ojo con eso, no porque provenga de un asesino, lo que está diciendo se puede descalificar. ¿Le están enseñando en las escuelas? ¿Están adoctrinando a los niños o los están educando? Son dos cosas muy distintas, ¿no? Infundir una doctrina, en este caso una doctrina política de izquierdas, es muy distinto que enseñar a los niños, que abrirles la mente y el corazón a las ideas del mundo, a las realidades que tendrán que enfrentar cuando sean adultos. ¿Qué está pasando con eso de Jorge Cuarenta? Pues doctor Fernando, Jorge Cuarenta ha comparecido ante la Justicia Especial para la Paz y llama la atención que en medio de una de las audiencias en las que él está, una de las magistradas, doña Sandra Castro, se muestra muy incómoda por el relato que está haciendo Jorge Cuarenta precisamente sobre el tema en el momento en que llegaron a los colegios y escuelas profesores que llegaban a adoctrinar. Escuchemos qué fue la reacción exactamente y lo que decía Jorge Cuarenta en ese momento. Llama la atención porque si están escuchando una versión, ¿por qué le cortan la versión? Eso no lo entiende uno. Bueno, aquí tengo una dificultad con mi audio, pero bueno, se los prometo para mañana, doctor Fernando, porque se demora un minuto y medio más o menos el audio y no alcanza. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado colombiano es el responsable del exterminio de la Unión Patriótica. Es una sentencia histórica que hace justicia y dignifica a quienes ofrendaron su vida por la paz, la democracia y el pueblo. La UP nació en un acuerdo de paz entre el Estado y las distintas FARC. Ahora que se conoce la responsabilidad del Estado en dicho genocidio, es necesario que la JED abra un macrocaso sobre la responsabilidad del Estado en los crímenes de guerra y lesa humanidad. Nosotros vamos a considerar la posibilidad de solicitar ser reconocidos como víctimas ante la JED porque esos crímenes no solo afectaron a los más de 6.000 asesinados y desaparecidos, sino que nos obligó a una guerra que se prolongó por más de 25 años con millones de víctimas, que nos hubiéramos ahorrado si el Estado hubiera cumplido esos acuerdos. Los cambios por los que estamos empeñados hoy con el gobierno de Petro debieron de haberse hecho realidad hace 35 años.